Hola, en la foto hay aficionados en un estadio de fútbol. El estadio es muy grande y tiene un montón de gente en el mismo. Los aficionados en el estadio están llevando ropa. La ropa es del mismo color que su equipo favorito. Esta foto conecta el tema de pasatiempo o ocio porque el fútbol es un pasatiempo importante para mucha gente. Aunque el deporte no es tan popular en los Estados Unidos como en Europa y América Latina, sigue siendo un pasatiempo importante. A mucha gente le gusta el deporte y quieren apoyar sus equipos favoritos. Las preguntas de la asignación. Número uno. ¿Hay un equipo de fútbol en tu escuela? ¿Juegan los hombres y las mujeres en el mismo equipo? Sí, hay un equipo de fútbol en mi escuela. Sin embargo, no es un deporte muy popular. Además, hay dos equipos. Hay un equipo para los niños y hay un equipo para las niñas. Los niños y las niñas no juegan en el mismo equipo. Número dos. ¿Estás en un equipo porque sí o no? No, yo no estoy en un equipo de fútbol. No me gusta jugar al fútbol. Sin embargo, me gusta ver el fútbol en la televisión. Es muy emocionante. Número tres. ¿Es fútbol un deporte popular en los Estados Unidos? El fútbol no es un deporte muy popular en los Estados Unidos. Tanto el fútbol americano y el volcesto son más populares que el fútbol. Sin embargo, hay personas que juegan y disfrutan de fútbol en los Estados Unidos. Número cuatro. ¿Cuál deporte es más peligroso, el fútbol americano o el fútbol? Explica. Creo que el fútbol americano es más peligroso que el fútbol. En el fútbol americano hay más contacto y más riesgo de lesión. Es por eso que los jugadores de fútbol americano llevan equipo de protección. Número cinco. ¿Es buena para la salud jugar fútbol u otros deportes? Sí, deportes son muy buenos para la salud. Deportes promueve actividad. Por lo tanto, las personas que practican deportes son en forma. Los deportes afectan a personas mentalmente también. Deportes hacen que la gente más decidido y motivado. Las características se aplican a la escuela también. Por lo tanto, lo que se aprende de los deportes se puede usar en la escuela. Número seis. ¿Qué es importante para mantenerte buena salud? Sí, es importante mantener una buena salud. Sin salud física, las personas se vuelven gordos y perigosos. Por lo tanto, es importante para mantener una buena salud. Adiós. 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 Adiós.